Primera ronda del torneo de París en la tercera categoría. Luciano Tinelli se está enfrentando a Román Caparale. Román saca 1-2 en el primer set. Román Caparale. Delicioso ese draw que acaba de tirar Román. Es lo que tiene referente de la cuarta. Uno de los mejores de su categoría, no por nada. Y que se anima también en la tercera a dar pelea.